... Hola, soy el Teniente Coronel Manuel Ruiz, director de la Unidad de Música del Mando General del Aire y destinado en la carjeta FEP. Les voy a explicar brevemente cómo puede hacer un chico de la calle o una chica que esté estudiando música y que quiera pasar a formar parte de las unidades de música del Ministerio de Defensa. Por lo más sencillo, que es presentarse de soldado profesional o también marinero, dentro de lo que se llama militares profesionales. Para esto solamente se pide dos años del instrumento correspondiente que se puede estudiar en la vida civil, en cualquier conservatorio o en cualquier escuela de música y tres años de lenguaje musical. Si tenemos esto y tenemos el graduado escolar o similar, pues podemos optar a estas pruebas. Las pruebas son muy sencillitas, simplemente lo que se puede hacer, lo que se hace es unas pruebas psicotécnicas, reconocimiento médico y unas pruebas físicas. Por lo tanto, si tenemos todo esto, ya pasamos y podemos superar estas pruebas, pasamos a las academias militares que van a estar durante cuatro meses y se les va a proporcionar toda la enseñanza de ámbito militar que necesitan para luego desempeñar su función. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!